La Biblia presenta la apertura de los siete sellos como una secuencia, lo que le permitió al místico Mark Mallet y al teólogo Daniel O'Connor elaborar una línea de tiempo desde la apertura del primer sello hasta el último, que será cuando venga a la Tierra una era de paz. Aquí presentaremos esa línea de tiempo, explicaremos qué sucede en la Tierra con la apertura de cada sello y en qué etapa de la purificación del mundo estamos hoy. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María, le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos y en pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del vídeo. Ahora, desde la resurrección de Cristo, la humanidad ha estado en los últimos tiempos esperando su segunda venida, en la cual terminará definitivamente con el demonio, enviándolo al infierno para siempre y lo sellará, se producirá la resurrección de los muertos, pasaremos por el juicio final, bajará la Jerusalén celestial y terminará la historia. Y hoy estamos en algún punto en ese camino, y sabemos que ese punto es el final de los tiempos, que fue anunciado con ese nombre por la Virgen en Garabandal en 1963. Y habría comenzado luego de la muerte de Benedicto XVI, coincidiendo providencialmente con la profecía de San Malaquías del siglo XII, porque Dios comunica sus planes con redundancia. ¿Y qué sucederá en este final de los tiempos? Sucederá el tiempo de la justicia de Dios, o sea, una intervención de Dios para purificar a la humanidad, que nos conducirá a una era de paz, que no será definitiva, porque el maligno aún no estará encerrado para siempre, sino con menos poder. El final de los tiempos es la última parte de la apertura de los siete sellos del Apocalipsis, que aparece en los capítulos 6 a 8 del libro del Apocalipsis, donde San Juan ve al Cordero abriendo los siete sellos, que marcan el comienzo de la justicia de Dios. Estos sellos son una serie de eventos globales, permitidos y usados por Dios para poner al mundo de rodillas. El místico Mark Mallet y el teólogo Daniel O'Connor han desarrollado una línea de tiempo de la apertura de los sellos, para poder visualizar qué tan avanzados estamos en el camino de la purificación de la humanidad. Según su línea de tiempo, el camino hacia la segunda avenida tiene dos segmentos. El primer segmento es lo que llaman puerta de la misericordia, que luego da paso a los dolores de parto. Y el segundo segmento del camino es la puerta de la justicia, que es seguido por el día del Señor. El primer segmento de la línea de tiempo, la puerta de la misericordia, puede cerrarse pronto. Y ahora estamos experimentando los dolores de parto. Según la línea de tiempo, el primero de los siete sellos en abrirse aparece en Apocalipsis 6 y es directamente el tiempo de la misericordia. Este se abrió hace algún tiempo. Sería el tiempo de la misericordia que Jesús nos concedió después de las apariciones en Fátima. Según Mallet y O'Connor, el jinete del caballo blanco, que sale con la apertura del primer sello, con un arco y una corona y cabalga victorioso para promover sus victorias, es Jesucristo. Este jinete dispara flechas, que son las últimas palabras de invitación a arrepentirse y convertirse. Trae la misericordia en medio de las crisis, que precede a la justicia. Es precisamente lo que Jesús anunció a Santa Faustina Kowalska. Antes de venir como juez justo, vengo primero como rey de misericordia. Antes de venir como juez justo, primero abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien se niegue a pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Con la apertura del segundo sello, viene la ruptura de la paz. El jinete del caballo rojo que sale a cabalgar, tiene el poder para quitar la paz de la tierra, y para que las personas se m***en unos a otros. El tercer sello es el colapso económico, que comenzó hace algún tiempo y se ha acelerado desde la pandemia. El jinete del caballo negro, que sale a cabalgar, da cuenta de la carestía y de las maniobras de los poderosos para manejar el suministro de alimentos. No sólo los alimentos ahora están subiendo de precio, sino que las áreas sembradas están siendo restringidas por las políticas de lucha contra el cambio climático. El cuarto sello es el colapso social. Al jinete del caballo verde pálido que sale a cabalgar, lo acompaña a la muerte y el infierno, según el Apocalipsis 6, y matará con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Su efecto puede verse en la declinación moral en todo el mundo, que visto desde el campo contrario significa la conquista de nuevos derechos. Todos sabemos a qué nos referimos. De modo que, mientras que el segundo y el tercer sello precipitan el malestar social y el caos, el cuarto sello indica la total anarquía y el desencadenamiento del infierno en la tierra. El quinto sello es la persecución de los cristianos y la iglesia, que ya está teniendo lugar en todo el mundo. Y es simbolizado por los m****** que desde el cielo preguntan cuándo se vengara su sangre. Esto ya lo adelantó León XIII, señalando que la intención de la revolución global fue crear un nuevo orden mundial dominado por gobernantes de élite y la destrucción del mundo que produjo la enseñanza cristiana. El sexto sello es el aviso o iluminación de conciencia. El Apocalipsis VI habla de un gran terremoto. El sol se vuelve negro y la luna color sangre. Caen las estrellas del cielo y todo se esconde. Santa Faustina lo describe así. Toda luz en los cielos se extinguirá y habrá gran oscuridad sobre la tierra. Entonces se verá la señal de la cruz en el cielo y de las aberturas donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que iluminarán la tierra por un tiempo. Y entonces Dios se revelará a cada persona le mostrará sus pecados tal como él los ve y su destino si muriera hoy y la invitará a arrepentirse y convertirse. Finalmente el Apocalipsis dice que cuando se abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Este será el tiempo de reflexión dado por Dios para que todas las personas puedan asimilar lo que sucedió en el aviso y tomar una decisión. en este periodo de varias semanas no habrá intervención del maligno y allí sucederá el milagro profetizado en Garabandal. Y una vez que ocurra el milagro la humanidad entra en el tiempo de los refugios. Luego dice el texto del Apocalipsis a los ángeles del cielo se les da trompetas para anunciar las cosas que sucederán en la purificación mientras que la tierra será bendecida con incienso. Todo el infierno se desatará sobre la tierra. Vendrá una gran persecución y se suceden los castigos que culminarán en los tres días de oscuridad. Después de lo cual vendrá la era de paz debido a un derrame de un nuevo Pentecostés sobre la tierra y sucederá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre lo que sucederá en nuestro tiempo histórico con la apertura de cada uno de los sellos del libro del Apocalipsis de la Biblia. Y me gustaría preguntarte en qué momentos de esta línea de tiempo que elaboraron Mallet y O'Connor te parece que exactamente estamos. ¡Gracias!